Ahora vivo trabajando en esa vía, país pero así lo ordenó. De gozar vientos también veo las uvas, esperanzas que también las comeré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Este himno te saludo, amado hermano, esperanza en nuestro Salvador. Solo esperando que seas prosperado, en esta senda de prueba y dolor. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera deberé.